Ya me cansé de tanta falsedad que tú me viste Ya me cansé de suplicarte y holgarte Me humillé tantas veces por tu amor No puedo más Vete con él, vete con él Ya no me importa, te olvidaré Vete con él, vete con él Ya no me importa, te olvidaré Eso Para ti, yo rita salve Buar secara nisto Él va a quitar y tal Siento que ya te perdí Donde estás, prenda madre mía No puedes marcharte así Te quiero, te amo No podré vivir sin tu amor Enamorado de ti Talmente, tal si fuera Por ti perdí la razón Por tu amor, por tu amor Tengo herido el corazón Dime por qué te vas Dime por qué me dejas de amor No te vayas corazón No podré vivir sin tu amor Dime por qué te vas Dime por qué me dejas de amor No te vayas corazón No podré vivir sin tu amor Dime por qué te vas Dime por qué te vas Dime por qué me dejas de amor Dime por qué me dejas de amor Dime por qué me dejas de amor Andas tu siervo que fui, poca cosa para ti Andas tu siervo que fui, poca cosa para ti Tú eres a ver, que te burlaste de mí Tú eres a ver, que te burlaste de mí Ay, sí, 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 es así, tú te burlabas solo de mí Sí, 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 es así, tú te burlabas solo de mí ¡Qué lindo! ¡Soy Marcialista! ¡Por allí nos identifico un poquito corta ya! Te d Testarán, para 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 fin! ¡SORVE! 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 Me estoy enterando, Pati, ¿qué te está pasando? Te estás olvidando, tus hijos, tu casa, tu mujer Tus malas costumbres, a mí no me están gustando Pobre cimetero, que con otro estás saliendo Pico, piquito por aquí Pico, piquito por allá Si yo te pillo, pobre de ti Toda la cuadra vas a escapar Pico, piquito por aquí Pico, piquito por allá Pico, pico, piquito por allá Ahí estamos Yo sí, yo truco A romperme Amor Yo siento bailando por toda policía Pico, 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 p Que la hermosura dura por dos Tú engañas a una y a otra Y conmigo las tengo por más Porque machizan las flores Porque engañas corazones Tú engañas a una y a otra Y conmigo las tengo por más Porque machizan las flores Porque engañas corazones Papito, bonito tú te crees Pero no sabes que la vida es pasajera Ay, cariño mío Francisco Alcantera Y señora Claudina Cabezas Con mucho cariño Hasta que llegamos tú y yo Porque me cansé de perdonar Tú me tiraste tus engaños Nunca me supiste querer Hasta que llegamos tú y yo Porque me cansé de perdonar Por mentiras Si tú te engañas Tú nunca me supiste querer Escúchate el amor de mi vida A quien entregue mi corazón Pero para ti solo era Un juguete más de tu colección Escúchate el amor de mi vida A quien entregue mi corazón Pero para ti solo era Un juguete más de tu colección Para la familia Para la familia Bañesteros En Cochabamba En Cochabamba En Cochabamba Fuera, fuera, fuera de mi visita Ahora te boco como un bello Aquí se trata A lo que cumple Aventureros 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 ¿Qué lo miren Aventureros De miel Así, así, así se baila Aventureros Aventureros Querida Salay, ¡toma! ¡Dos cuartos! ¡Dos cuartos! La doble cara que tienes, Miday Has hecho lo que has querido, Salay Ojita muerta pareces, Miday Se acabaron tus mentiras, Salay La doble cara que tienes, Miday Mentirosita, guay, guay, Cholita Orgullosita, guay, guay, Cholita Con tus caprichos te vas a quedar Cuando me doy a muy lejos, Salay Mentirosita, guay, guay, Cholita Orgullosita, guay, guay, Cholita Con tus caprichos te vas a quedar Cuando me doy a muy lejos, Salay Zapatito, 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 Zapatito Llegamos, Santa hija, Bolivia ¡Vamos! Soñado, pensado de menos, en el paradiso bailar ¿Dónde te va? ¿Dónde te va? Véjate y cuestionar, no sé más si es Vaya, no sé qué hacer ¿Dónde te va? ¿Dónde te va? Véjate y cuestionar, no sé más si es Vaya, no sé qué hacer De las noches que te estoy, nunca más se tiene así Solo me quedan mujeres, vayas, no sé qué hacer De las noches que te estoy, nunca más se tiene así Solo me quedan mujeres, vayas, no sé qué hacer ¿Dónde te va? ¿Dónde te va? ¿Dónde te va? Báinalo, pásalo Así, así Vamos a diez funciones Si es que volvía Si, pásale darte Música 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 Por siempre bailando juntos tú y yo La dueña de mi corazón serás Música 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 Cachacholita y hermosa flor Tú le cautivaste a mi corazón Por esos ojitos y esos labios Yo no voy loquito por tu amor Cachamosito lindo picaflor Cholero bandido borrachito Si es que tú me quieres ven dímelo Y bailemos juntos nuestra canción Abra en cancha, abra en paso La llego sala en Bolivia Son petaquitas mi chonita Mueve tu cintura mamacita Abra en cancha, abra en paso La llego sala en Bolivia Música 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 Música